Bienvenidos a otro video, vamos a ver que es lo que se trae el nuevo set del 8.5 que a partir del 8 de marzo ya se va a poder estar probando en el PB, en el servidor de pruebas. Entonces tenemos actualización de mecánicas del mid-set, error de sistema, esto lo escribió Riot Prism. Tenemos el ataque bigotes ultra amenaza en la ciudad de Patulapolis, dejó su marca en toda la convergencia, se desató un caos total conforme a dimensiones alternas, liberaron nuevos monstruos en la ciudad y a los héroes que los detendrán. Para ayudar a dichos héroes, tantos nuevos como veteranos también llegaron los nuevos aumentos de héroes y aquí hablaremos sobre algunos de ellos, sin embargo lo más importante es que profundizaremos en los cambios tamaño grieta internacional que llegarán con nuestra nueva mecánica del mid-set, carruseles con glitch. Estos cambios están disponibles el 22 de marzo con el lanzamiento del TFT, error de sistema. Entonces vamos a encontrarnos acá con estos carruseles con glitch, que es una de las nuevas mecánicas del set del 8.5, la convergencia resplandece con la luz destellante que se desborda de las grietas interdimensionales. Puede ser que Bigotes Ultra Amenaza haya ganado, pero también nosotros, porque con este nuevo caos se aumenta la variabilidad y la felicidad frenética. Comparadas con el juego medio y tardío, las composiciones iniciales del TFT pueden parecer algo predecibles, debido al acceso limitado a las unidades, solo están disponibles unidades de nivel bajo. La economía y el enfoque suelen estar en la ganancia máxima de oro con los intereses y los rasgos, muchos rasgos de gran impacto están bloqueados hasta los niveles más altos y con requisitos de cierta cantidad de unidades. Los carruseles con glitch harán que cada partida sea diferente a partir de la fase 2, al permitir en tu composición objetos y herramientas venidas de otra dimensión, los cuales aportarán variables independientemente del acceso actual que tengas a unidades, economía y rasgos. Pero incluso los elementos más caóticos del TFT deben tener reglas. Así que hablemos de las correspondientes a la nueva mecánica del mid-set. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos campeones con no uno, sino dos componentes. ¿Cuándo aparecen? Los carruseles con glitch aparecen en la fase 2, pero también hay prioridades de que aparezcan de nuevo entre la fase 3 a la 6. La mayoría de las partidas tendrán dos o menos carruseles con glitch, pero algunas tendrán tres. Por de glitch, entre más tarde aparezca un carrusel con glitch, mayor será su impacto. En la fase 2 es posible que las unidades tengan objetos como componentes defensivos u ofensivos adicionales, muñecos de práctica, dados cargados, huevos dorados y más. En ocasiones ni siquiera habrá campeones en el carrusel, sino que habrá yunques de componentes bailando en su lugar. Pero tendrás que esperar para ver esa sorpresa especial y extraordinaria con tus propios ojos. Y bueno, acá tenemos el carrusel girando, blitz con doble armadura, malfit con espadón y cinturón, rel y nila prácticamente con ya una gárgola ensamblada. Fíjense, son unidades de costo 2 y 3. En la fase 3, los carruseles con glitch tendrán mayor probabilidad de tener yunques de componentes, huevos dorados o duplicadores menores. Un duplicador de campeón consumible que proviene de 2 dinámicos y solo puede usarse en unidades de costo 3 o menos. A medida que llegamos a la fase 4 y 5, está la posibilidad de que obtengas cosas como yunques completos o incluso yunques de objetos de Orm. Y que no te sorprenda con más frecuencia un tomo de rasgos o duplicadores de campeón en la fase 5 y 6. Entonces acá nos vamos a encontrar, fíjense, son todos objetos completos. Hay espátulas inclusive. Y bueno, están acá los yunques bailando a su modo, obviamente, ¿no? Como puede llegar a bailar un yunque. Aún así bailan mejor que yo. Mejoras al carrusel. Otra de las cosas que notarás de inmediato al jugar, error de sistema, es que ahora en todos los carruseles el objeto componente o consumible del campeón que seleccionaste de carrusel se equipará al regresar a tu tablero. Eso significa que ya no existirá el riesgo de subir a dos estrellas a tu carrera de daño de ataque con una vara innecesariamente grande de carrusel. Esta será una gran mejora de la funcionalidad que permanecerá después del mid-set. Esto es gracias a un bug que hubo en el set 8, que cuando mejorábamos una unidad, si tenía un ítem completo, el ítem se desequipaba. Ahora, como verán, ya los componentes que se pueden llegar a armar, o incluso normalmente se armarían, si por error agarramos o no nos damos cuenta que la unidad, por ejemplo, tenemos esta vara y teníamos dos ayes y una tenía, por ejemplo, una armadura y se nos armaba Solari. Eso no va a suceder. Vamos a agarrar la ayes con confianza, que la vara va a caer y no se nos va a armar, por ejemplo, el Solari. No todos los carruseles con glitch tendrán el mismo impacto en la variación del juego temprano como otros. Nos hemos divertido mucho jugando con composiciones más dinámicas y distintas en el juego temprano, pero seguimos considerando valiosas las composiciones de inicio más moderadas para mantener una buena juxtaposición y la variación de las opciones más atrevidas y con uno que otro glitch. Una cosa más, también es posible que los carruseles con glitch aparezcan en Hiper Royal, porque reemplazarán las armerías cuando esto suceda. Nos morimos de ganas a ver cómo armarán sus tableros en el juego temprano con los nuevos recursos disponibles. Y bueno, ahora esto lo voy a ocupar en otro video, muy breve, porque la verdad es que tan solo va a haber 14 campeones y obviamente va a haber 28 aumentos. Esto, como verán acá, es una forma muy resumida de qué es lo que van a ser los campeones, qué es lo que van a ser sus aumentos. Pero como les digo, son tan solo 14, la verdad es que han cambiado muy poco en torno a las unidades y eso lo vamos a ocupar directamente en un solo video, donde podamos ver todas las unidades y las nuevas sinergias que se van a estar viniendo, quienes se van a estar yendo de este set. Y bueno, finalmente para que sepan, como dije antes, el 8 de marzo ya va a entrar en prueba y finalmente, acá dice la tienda Tencent, pero para nosotros el 22 de marzo va a ser el lanzamiento oficial. Así que bueno, vamos a estar viéndonos en estos días con más videos del set 8.5 y todo lo que se está por venir para este nuevo set de El Medio.